He acabado como guionista de tebeas, que el día de hoy ocupa 95% de mi tiempo creativo. Yo de niño chupaba cualquier tebeo. Cuando por casualidad estoy en una librería, una biblioteca, y que hay un niño que está leyendo un cómics mío, por ejemplo, el élève du Coguil, y se ríe. Él no me conoce, entonces para mí es un pequeño milagro. A veces hay momentos mágicos y tú sabes que lo que estás escribiendo es muy bueno. Ponerse en peligro. Hay que intentar encontrar nuevos caminos, nuevas colaboraciones. Me gustaría volver a hacer guiones cómicos para adultos, volver a escribir guiones eróticos. Para los editores tú representas centenares de miles de ejemplares al año. Tú eres como para ellos un delantero que marca goles y ellos quieren otros goles. Convencer a dibujantes o editores de hacer cosas nuevas, arriesgadas. Yo lo tengo aquí, voy a luchar, porque tengo esta mentalidad, y yo creo que todavía es posible conquistar al público joven. Mis desafíos profesionalmente tengo 200, porque tengo siempre ideas, estoy siempre como la locomotora, empujando a la gente para, ¿por qué no hacemos eso? Sí, hay que intentarlo.